El ser me grito Es un color Lo de ser esclavo No lo trago Me tiene frito Tanto trabajar De sol a sol Las tierras del maldito señorito Los compañeros Piensan igual O hay un espartaco Que entra a saco Y esto cambia Fotos pa' gambia Desde juntaquilla Nuestros días Pocas mejorías Y a ver si ahora con la guerra Nesecesión Se admite nuestro silicato Del algodón Que a saber Quiere obtener Descanso dominical Un salario normal Dos vagas mes de vacaciones Y una pensión Tras la jubilación Que se nos trate Que se nos trate Con dignidad Con dignidad Como asemejantes Emigrantes Que se terminen Las pasadas Las pasadas Las palitas Del patrón Y el derecho De internada Y el que prefiera que se vuelva al Senegal Correr desnudos por la selva Con la mujer y el chaval y el natural Eriendo cuello y vestu como hermana vestu Para que no digan que somos unos tunus Y el cantando estemos Patagon Papa Patagon Papa Y el que prefiera que se vuelva Que se vuelva Y el que prefiera que se vuelva al Senegal Correr desnudos por la selva Con la mujer y el chaval y el natural Eriendo cuello y vestu como hermana Para que no digan que somos unos tunus Hemos hecho este bus Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-目前 Gracias.